La empresa temporal Manpower suspendió la contratación de más de 100 empleados debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país por el COVID-19. Más de 400 trabajadores que han sido despedidos de manera masiva, una masacre laboral por la empresa Manpower. ¿Manpower quién es? Una intermediaria, una empresa que maneja la tercerización entre el empleado y la empresa Prodeco. Prodeco para quien labora Manpower aseguró mediante un comunicado que rechaza esta decisión, sin embargo indicó que la multinacional vela por los derechos de sus trabajadores contratados a término indefinido, quienes se encuentran devengando a pesar que algunas actividades han cesado. Sacan un comunicado donde dicen a los trabajadores que les van a mantener su sueldo básico y el día 24 le mandan una carta donde les están cancelando el contrato, que porque Prodeco les canceló el contrato. El senador Didier Lobo le notificó al Ministerio de Trabajo y de la Protección esta situación que perjudica decenas de hogares debido a que la gran mayoría son padres de cabeza de familia. La irresponsabilidad de estas bolsas de empleo y de estas empresas que solo piensan llenarse sus bolsillos de plata, pero que no en tiempo de crisis generan estas acciones solidarias de sostener a sus trabajadores, mientras que podamos salir todos juntos de la mano unidos, salir de esta crisis que hoy vive el país. Entonces rechazamos la forma grotesca, la forma como la empresa Manpower ha venido actuando en contra de sus trabajadores. No lo vamos a permitir, ya pasamos una carta al Ministerio de Trabajo y vamos a alzar la voz a través de las sesiones virtuales que vamos a tener en esta semana en el Congreso de la República.